¿Qué es el aeropuerto de Tenerife Sur? No tenemos datos concretos, saben que AENA ahora mismo tiene el 49% de capital privado, con lo cual está sometido a otros procedimientos, si bien la regulación y el control sigue por supuesto en manos del Ministerio, pero está sujeto a planes de inversión, hay una limitación de 450 millones de euros al año a la hora de invertir en los aeropuertos y que la recuperación de esa inversión sea vía tarifa, con lo cual los equilibrios para que nuestros aeropuertos no pierdan competitividad y la inversión sea la que realmente se necesita es muy importante. Es muy exquisito, pero la realidad es que la Ministra nos ha podido transmitir, lo podría decir ahora, que va a haber en el caso de Tenerife Sur mucha atención a la hora de la inversión de algo absolutamente necesario. En el caso de las bonificaciones de las tasas aéreas, pues ella podrá dar los datos, pero sí es cierto que en el análisis de los datos a nivel de Europa, los aeropuertos en tasas aéreas más competitivos son los de España, en este caso los de Canarias se hace una especial atención en cuanto a las bonificaciones, pero apertura total para analizar nuevas rutas, nuevos destinos y que juntos el Gobierno de Canarias y el Ministerio lo podamos de alguna manera ir teniendo en nuestra hoja de ruta y así seguir ganando competitividad en cuanto a los destinos. En cuanto a la quinta libertad, algo importante para Canarias, total predisposición, nos ha transmitido la Ministra que no hay ninguna quinta libertad solicitada que esté pendiente de ser autorizado, que todo lo que nosotros podamos trabajar vamos a poder contar con la colaboración y la complicidad del Ministerio, algo importante. En cuanto a un asunto que en la otra reunión en la que estuvimos la consejera y yo analizando con la Ministra antes de los presupuestos del 2016, que fue la consulta a Europa sobre la posibilidad de fijar un precio mínimo o máximo para los canarios en cuanto al traslado a la península, la consulta que realizó el Ministerio ha dicho que Europa nos ha transmitido que no es posible, que eso va en contra de competencia, que tendremos que buscar otras posibilidades, que tenemos que conseguir que la bajada del precio del crudo repercuta en las tarifas, que haya más competencia, pero que en eso no solo puede ser atentar contra la competencia por encima, sino por debajo, porque puede venir alguna otra compañía a ofrecer por debajo del precio. Eso es además un asunto que ya hace Irlanda, la información que tenemos la había consultado, Europa nos ha dicho que no, pero total predisposición para, digamos, canalizar, porque además es un dinero que se ahorra tanto el Ministerio como nosotros. Y luego, por último, hablamos de la Gomera y el Hierro, la posibilidad de abrir, la posibilidad de billetes únicos, tanto para ir del Hierro a otros destinos a la península como de la península al Hierro a la Gomera. Vamos a hacer la consulta también conjuntamente para intentar que la bonificación llegue al 75%, tiene que pasar también necesariamente por la autorización de la Unión Europea. Y en el caso además concreto de la Gomera, también pusimos una pequeña infraestructura, donde yo creo que Cabildo de la Gomera, Gobierno del Canarias y Ministerio, o en este caso AENA, de poder tener depósito de combustible. Se sabe que en el aeropuerto de la Gomera no hay depósito de combustible. Eso puede ser importante, no solo para la seguridad y la operatividad, sino que también en la campaña de incendios permitiría, en las labores de extinción de incendios, que las aeronaves no tengan que ir al aeropuerto de Tenerife Sur para repostar. Siempre hemos reivindicado que entendemos que la gestión de puertos y aeropuertos sería conveniente que la administración autonómica, así como los Cabildos, estuviesen presentes en todo ello. No obstante, puedo decir que en este periodo no ha habido ningún tipo de anomalía ni de bajada de atención en cuanto a la operatividad de los aeropuertos. La interlocución es la misma, está el director regional aquí, Mario. Si bien como gobierno no dejaremos de reivindicar lo que un poco ha anticipado la señora Ministra aquí, es decir, son aeropuertos rentables la mayor parte de ellos, estamos en unos números que son importantes para la red y que manteniendo el equilibrio para no perder la competitividad en cuanto a las tarifas de las compañías, estar presentes es la toma de decisiones. Y en ese caso, la reunión que hemos tenido hoy con el presidente de AENA, la ministra, las posteriores que ya se han fijado y sobre todo la relación con los directivos de AENA, está siendo satisfactorias para este gobierno de Canarias. Sin que por ello dejemos aparte que como gobierno entendemos que debemos aspirar en su día a formar parte de la cogestión de puertos y aeropuertos. Pero mientras tanto, tenemos que seguir trabajando en la cordialidad y la lealtad institucional que este gobierno desde sus inicios junto con la ministra y el gobierno de España hemos mantenido. Gracias. Gracias. Gracias.